Dos sujetos que tenían en su poder dosis de drogas celulares y que se transportaban en un Honda Acura T1 fueron detenidos por personal de la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata División Fuerzas Federales. Los elementos realizaban funciones de investigación, prevención y disuasión del delito cuando procedieron a la detención de estos sujetos. Los detenidos identificados como William AMG y Edgar JC, el primero de Cancún y el segundo de Oaxaca. Se les aseguró un vehículo marca Honda Acura T1 con placas UVC09E color blanco. Además, 10 bolsitas transparentes con polvo color blanco de 7 gramos aproximadamente. 4 bolsitas transparentes con hierba seca color verde con las características de la marihuana, con un peso de 10 gramos aproximadamente, entre otras cosas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal en Cancún.